¿Sabe a cuánto debe estar la taza de la pared y cómo instalar las válvulas del estanque? En este nuevo proyecto constructor, aprenderá cómo instalar una taza de inodoro. Lo primero que se debe hacer es quitar la taza antigua que tenemos en nuestro baño. Entonces, se corta el agua, se tira la cadena para vaciar el estanque y se retira los flexibles poniendo un recipiente debajo, para que ahí caiga el agua. Ahora, se desatornilla, se quita la silicona y se retira la taza. Antes de adquirir la taza, se debe medir a qué distancia está el desagüe del muro. En este baño está a 25 centímetros. Por lo mismo, se adquirió una taza que la distancia de la salida con el estanque es de 25 centímetros. Importante, en caso que no concuerde la medida del baño con la de la taza, existe un descentrador que permite alinear la salida con el desagüe. La conexión con la taza del descentrador debe quedar a ras de piso, por lo que habría que intervenir el suelo para llegar a esa condición. Ya teniendo la taza adecuada, lo primero es presentar la taza, que es ubicarla donde debería ir, para conocer distancias y marcar los hoyos donde se atornillará. Luego se coloca el codo de descarga que conecta la taza con el desagüe. Se aprisiona bien el sello negro en la salida de la taza para evitar que se filtren malos olores y se conectan el desagüe. Hay otros modelos de inodoros, donde se conecta directamente la taza al desagüe. Para esos, existe este sello de cera, el cual debe presionarse directamente en la taza y luego se coloca en el desagüe. Ya puesta la taza en su lugar, atornillamos y sellamos con un hilo de silicona. Ahora, el estanque, que debe armarse internamente antes de su instalación. Se empieza por la válvula de admisión. Por ella, entra el agua al estanque. Se debe poner en el orificio que está más retirado. Se sella con una tuerca, que viene en el set. Se continúa con la válvula de descarga, por donde se traslada el agua hacia la taza. También se aprieta con una tuerca que viene incluida. Luego se coloca la goma entre taza y estanque. Se presenta el estanque sobre la taza y, por abajo, se pone la golilla y se aprieta la tuerca. Dato especialista. Apretar paralelamente, una a una, las tuercas. Así no se fuerza un solo lado, evitando provocar una rotura en el estanque o la taza. En caso de que el estanque funcione con llave y flapper, en este momento deberían colocarse. Y ya está listo. Terminamos conectando el flexible, damos el agua y comprobamos su funcionamiento. Perfecto. Tenemos la taza de baño instalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!